¡Hola mis queridos amigos de MySports! ¿Cómo están? Si es la primera vez que ves uno de mis videos, ¡Hola! Soy May, me encanta el deporte, estoy apasionada por lo que me gusta. Y obviamente, hoy has llegado acá porque quieres información deportiva y porque vamos a disfrutar de algo sumamente nuevo en nuestro canal de YouTube. Toda la semana hemos tenido fútbol, partidos, eventos y también noticias que de seguro a ti te llamaron muchísimo la atención. Ya sea de fútbol internacional, deporte a nivel general, agenda deportiva o lo que pasó con los equipos ecuatorianos en los torneos internacionales, ya que no fue una semana nada positiva. Así que bienvenido, pueden seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, también en TikTok como arroba MayMontalboG. Así que la información no para y que se viene esta semana una nueva sorpresa. Así que si tú quieres estar conectado y conocer muchas cosas conmigo, bienvenido desde ya. Y no te olvides de dejarme acá abajo en los comentarios cuál ha sido ese momento de la semana que más te gustó. Así que acompáñenme y juntos disfrutemos de este resumen dominical en MySports. Los deportes no paran y nosotros tampoco, así que bienvenido. La primera noticia que les voy a compartir es sobre el retiro del fútbol de Antonio Valencia. Les voy a contar algunos datos sobre su trayectoria. El Toño debutó un 10 de mayo del 2003 con la camiseta de El Nacional. Rápidamente se ganó el puesto de titular y despertó la admiración por su talento y velocidad. En total en el fútbol ecuatoriano jugó 121 partidos, 89 con el Nacional, 32 con Liga Deportiva Universitaria. Valencia marcó 12 goles en nuestro balompié, 11 de ellos con la camiseta titular. Dos tantos ante Aucas, uno a Barcelona, Deportivo Cuenca y a Deportivo Quito. Dos más a Emelec y Olmedo y uno a Liga Deportiva Universitaria, Liga de Loja y Olmedo. El gol restante lo hizo con la U frente a la Chatoleí. Su último partido con el club ecuatoriano fue un 11 de marzo en la derrota de Liga ante São Pablo 3x0 por Copa Libertadores. Con la selección ecuatoriana fue referente por más de una década. Jugó 99 partidos y anotó 11 goles. Con la tri disputó los mundiales en Alemania 2006 y Brasil 2014. Quiero leerlos en los comentarios sobre este tema. Gracias Antonio Valencia por todo tu talento. Continuamos y esta semana no fue positiva del todo en resultados para los equipos ecuatorianos en torneos internacionales. Todo empezó con la derrota de Barcelona 2-0 ante Die Strongest en Bolivia. El equipo sigue siendo el puntero de su grupo con nueve unidades a falta de dos fechas. Y su próximo rival será Boca Juniors este jueves en Argentina. Después, por Copa Libertadores Independiente del Valle cayó en su casa ante Palmeiras y complicó mucho su pase octavos de final. Es tercero en su grupo con cuatro puntos y para clasificar depende de ganar sus últimos partidos y también de otros resultados. De igual manera, Liga no pudo en su visita ante Vélez y cayó 3-1 y también complicó su estadía en el certamen. Tiene cuatro puntos en la tabla y pelea el segundo lugar con Vélez a falta de dos encuentros. Su próximo rival es Flamengo en el Maracaná. Por Sudamericana, Emelec también cayó ante Bragantino 2-0. Aún así, también es el líder de su grupo y su próximo partido es el miércoles ante Deporte Tolima. Y Aukas por fin logró ganar en su casa ante Melgar. El equipo está prácticamente eliminado de la competencia y espera despedirse con honor. Ahora hablaremos del Giro de Italia. El ciclista colombiano Egan Bernal lanzó un ataque incontestable a 500 metros de la meta. Se llevó la victoria y es el nuevo líder de la clasificación general por primera vez en su carrera. En su primera vez corriendo este Giro de Italia, Bernal demostró que quiere llevarse el título a su casa. La etapa se prestaba para sus condiciones y el colombiano aprovechó la oportunidad para aplastar a sus rivales en el ascenso final. La aplanadora del Ineos lo hizo de nuevo. El equipo británico trabajó para su líder que respondió en el último kilómetro con un ataque de locura para llevarse la victoria. Por su lado, los ecuatorianos tuvieron buenas actuaciones. Jonathan Larvaez trabajó para Egan Bernal y se lo vio tirando del pelotón en la parte final de la etapa. El de su cumbillo se estuvo con el colombiano hasta el inicio. Jonathan Caicedo entró a la meta en el puesto 71, mientras que Alexander Cepeda cruzó la meta en la posición 153. Más noticias con ustedes, queridos amigos de MySports. Porque Kobe Bryant ya forma parte del Hall of Fame del baloncesto, un lugar donde habría tenido un hueco asegurado tras su extraordinaria carrera. Sin embargo, su fallecimiento en accidente de helicóptero el pasado 26 de enero del 2020 junto a su hija Gigi y otras siete personas truncó que él pueda vivir este momento. Su esposa dijo en un inspirador discurso, Ahora estás en el salón de la fama, verdadero campeón. No eres solo un MVP, eres uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Estoy muy orgullosa de ti. Te amo por siempre y para siempre, Kobe Bryant. Finalizó mientras los presentadores se llevaban a aplaudir y escuchaban los gritos de Kobe, Kobe, que eran tan habituales en los partidos de los Lakers. Y la noticia extra que les quiero compartir durante esa semana fue la elección del Estadio Monumental Banco Pichincha de Barcelona como el estadio para la Copa Libertadores 2022 para albergar esta final única del año que viene. Esta semana se dio a conocer la decisión del Consejo de la Comebol y sin duda es una noticia que alienta para lo que se viene. Esta será la tercera final coopera que alberga el Monumental, antes fue en 1990 y en 1998. Así que estar pendientes porque el fútbol no para esta semana y desde el martes tendremos torneos internacionales, también fútbol femenino, fútbol masculino y muchas cosas más. Toda la información siempre en mis redes, los espero con más. Muy bien, queridos chicos, muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este video. No sé si les gustó lo de Antonio de Valencia, ese pequeño resumen, también lo que ha pasado en el fútbol ecuatoriano, lo de Kobe Bryant, agenda deportiva y muchas otras cosas más que les quería compartir en este video. Vamos a seguir y como les digo, esta semana se viene una experiencia súper interesante en el canal de YouTube, algo que ni yo ni siquiera me hubiera imaginado. Así que si ustedes quieren enterarse, estén pendientes a mi Instagram y también a mis diferentes redes sociales el día de mañana con muchas cosas chéveres y así que estoy segura que les va a encantar. Gracias por siempre acompañarme, suscríbanse, denle like acá abajo en la campanita de suscripciones y ya saben que estoy acá para compartir del deporte. Soy una apasionada como ustedes, me gusta muchísimo el periodismo deportivo y acá lo estamos haciendo con mucha responsabilidad, cariño, pasión y con muchísimo amor que es lo más importante. Espero todos se encuentren bien, por favor, los leen los comentarios y gracias por compartir este video. Nos vemos en las próximas aventuras de MySports.